Namaste, muy buenas a todos, mi nombre es Pardipsing ya sabéis que en estos vídeos estamos hablando de dosa que son dosa, cada dosa que pertenece pues si recordáis en el último vídeo hemos hablado sobre Vata que era Vata, como eran gente de Vata en este vídeo toca hoy hablar de Pitta quien son Pitta, quien son gente Pitta entonces Pitta también es una palabra sánscrito que significa fuego, calor y la Pitta dosa está hecha con dos alimentos que es agua y fuego que representa el Pitta pues Pitta es calor y ahora vamos a hablar que gente son como se puede saber que si yo soy Pitta o no pues gente Pitta normalmente tiene mucho sed si hablamos de alimento y tiene mucho sed siempre quieren agua a su lado siempre toman algo frío le gusta cosas frío ensalada fría, bebida fría porque como ya hemos hablado que Pitta es un calor tiene mucha calor dentro entonces para matarla esta calor necesita algo fresco entonces a ellos no les gusta nada comida caliente siempre comida fría cualquier comida que sea fresca siempre necesita tomar agua y van mucho a orina así que toman mucho líquido y después van a orina entonces son gente Pitta y también la gente que son Pitta pues no pueden pasar hambre mucho rato si pasan mucho rato de hambre se enfadan se enojan con gente fácilmente no pueden aguantar la hambre y calor no le gusta le gusta clima fresca fría por ejemplo si está mucho rato el sol no es bueno porque aumenta la Pitta que quiere decir si estando dentro calor mucho y aún estamos fuera en sol de muchas horas entonces aumenta cuando aumenta Pitta pues no es bueno porque estamos aumentando la Pitta el fuego a la vez como si fuera del cuerpo y dentro del cuerpo y cuando aumenta pues ahí vienen malas cosas de Pitta desquilibra la Pitta y entonces gente Pitta también suelen tener menos pelo o rápidamente edad bastante pronto pueden tener pelo blanco o cae en pelo y la gente Pitta también tiene piel grasosa piel muy fina suelen tener agua muy rápido pueden tener problemas de vista estos son gente Pitta y entonces que es lo que podemos hacer para que equilibrar la Pitta lo primero de todo hay que evitar por ejemplo el acceso de café acceso de especies cosas fritas alcohol todas aquellas cosas que cuando comemos que despierta más calor aún todavía entonces aquel es todo producto disminuirlo hacerlo comer muy poco sea posible eso es importante que comamos muy poco y quien te Pitta pues sabor dulce y astringente son muy buenos todas las frutas que sean dulce no ácida dulce astringente son muy buenos en la fruta o cualquier comida comida legumbre todo tipo de estos legumbre aros no hay problema y la buena cosa de Pitta que a mi siempre me gusta es tener un metabolismo muy muy fuerte que quiere decir que se come ahora cualquier comida aquí de un par de horas ya está digerida fácilmente no hay ningún problema que pueden comer otra vez igual tiene una digestión un metabolismo muy fuerte se digieren todo muy rápido porque por el fuego el fuego digestivo cuando es muy alta entonces digiere todo cualquier comida que sea eso es lo que pasa con quien te Pitta y aparte de esto también suelen tener coger peso rápidamente y también se pueden perder rápidamente no hay problema para peso no hay problema no se preocupa toda gente le gustaría tener este tipo de de dosa no hay problema pero también tenemos que cuidar mucho cuando exceso de Pitta tenemos nuestro cuerpo pues produce tiene problema ardor mucho ardor en la pecho porque malo es su estomago mala digestión pueden tener problemas de acné eczema cosas así erupciones en la piel fácilmente entonces para evitar todo esto que tenemos que hacer para equilibrar todo esto todo todo tenemos todas dosas no podemos decir que yo tengo Pitta pues estoy bien no cuando tiene Pitta pues también tiene un poco de bata y un poco de gafa los tres dosas lo tenemos siempre vale entonces que hacemos para equilibrar el Pitta siempre nunca hay que saltar la comida siempre comer con su tiempo intentar comida no caliente siempre se puede ser tibia o fresca por ejemplo ensalada mediodía para gente Pitta es maravilloso siempre no hay problema cosas frescas es muy bueno es decir recordáis un último vídeo de bata hemos hablado de bata el aceite tomar aceite pero aquí es contrario lo que va muy bien para la gente Pitta es el Ghee Ghee es muy muy bueno para tomar lo Ghee ya hablaremos en otros vídeos de Ghee también especialmente cómo se hace cómo se prepara pues Ghee es una mantequilla clarificada eso es Ghee Ghee tiene muchísima propiedad Ghee lo que hace es disminuir la pitta aumentada entonces trae hasta abajo hasta su balance Ghee es muy bueno muy bueno por siempre Ghee hay que añadir en nuestra dieta aparte de esto gente Pitta siempre cogen su trabajo desde trabajo traen hasta casa y siempre están nunca nunca tiene su momento de descanso entonces hay que buscar su momento de descanso siempre tenerlo separada cosa de trabajo en trabajo y pues cuando llegáis en casa pues descansar hacer vuestra cosa y siempre hacer un poco de yoga meditación eso siempre es muy bueno y la última cosa que me ha olvidado que gente Pitta sobre todo las mujeres en menstruaciones suelen tener menstruación larga dolorosa y mucha pérdida de sangre entonces cuando pasen estos signos quiere decir que Pitta está muy aumentada descalibrada por eso por favor que cuidéis mucho que salud es muy importante y en el siguiente vídeo vamos a hablar de CAFA también pues entonces hasta luego y muchas gracias muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.